¿Qué tal? Buenos días a todos. El día del tema de hoy es sistemas de puesta a tierra de Panduit. Y vamos a conocer un poco sobre las soluciones que tenemos que ofrecerles, sobre las técnicas y sobre los productos que tenemos para este propósito, la puesta a tierra de Panduit. Y pues como sabemos, las soluciones de Panduit son soluciones confiables específicamente para la fuente de alimentación y puesta a tierra, los cuales son fundamentales para la seguridad de nuestra planta. Las conexiones adecuadas de fuentes de alimentación y puesta a tierra son importantísimas para crear condiciones que sean seguras para los operadores, el personal de mantenimiento y los equipos. Los sistemas de puesta a tierra de Panduit proporcionan alta calidad, conexiones visualmente verificables y trayectorias de puesta a tierra dedicadas para mantener el rendimiento del sistema, proteger al personal y a los equipos. Además de que nuestros sistemas de fuente de alimentación y puesta a tierra cumplen o superan las normas reglamentarias y cuentan con el rango de rendimiento y la aplicación que cubrirá los requisitos más exigentes que se tengan. Así es, estos son los diferentes tipos de productos que tenemos que ofrecerles. Es un sistema completo de productos para el aterrizaje correcto. Y bueno, nuestros sistemas incluyen lo siguiente. Básicamente son tres tipos. Lo que tenemos son sistemas de puesta a tierra con enterramiento directo, lo cual nos ofrece la velocidad y la seguridad de una conexión de compresión, mientras cumplimos con el estándar 837-2002 de la IEEE. Los conectores de potencia, los cuales nos garantizan un máximo rendimiento durante la vida útil de la instalación, además de los terminales y los empalmes de compresión de Panduit que son hechos en cobre y son los primeros conectores en redes que cumplen con los requisitos de nivel 3 del sistema de construcción de equipos de redes de la NEBS, los cuales son probados por Telcor de Technologies y son de los estándares más rigurosos y que más exigentes para este tipo de aterrizajes. Las herramientas de instalación también con las que contamos y que nos brinden una conexión fuerte y confiable. Además, Panduit ofrece una de las líneas más completas de la industria de conectores de tierra y cementación, los cuales incluyen tomas, como podemos ver aquí, las tomas de compresión y cubiertas, las correas trenzadas, los braids straps, barras, bueno, terminales verticales, que son estos los laying logs, también contamos con las barras de tierra, las abrazaderas mecánicas para varilla, que son los pushbar locks, también contamos con accesorios como antioxidante y tornillería dedicada para tierras, también tenemos las abrazaderas de varilla de tierra o esta innovadora abrazadera de perno cuádruple, los split bolts, que son bastante versátiles y bueno, las abrazaderas de tubo, que son diferentes tipos, esas son mecánicas, como podemos verlas. Y bueno, Panduit es uno de los únicos fabricantes que ofrecen conectores que cumplen con la IEEE 837-2002, que es la norma más dura para la industria de la resistencia a la corrosión para un conector de puesta a tierra. Entonces vemos, aquí tenemos los diferentes tipos de productos que tenemos que ofrecerles. Y ahorita vamos a explicar un poquito de detalles sobre cada uno de ellos, para que conocen dónde y cómo colocarlos para hacer un aterrizaje correcto. Y bueno, como podemos ver, pues tenemos conectores para una amplia variedad de aplicaciones, las cuales con solo unas pocas partes tenemos un sistema completo, el cual nos ayuda a reducir al mínimo las listas de piezas y la confusión en el sitio de trabajo. Hay un total de 12 conectores en cuatro familias diferentes que se encargan de todas las solicitudes o de todos los requerimientos de conexión a tierra comunes que encontramos en la mayoría de los sitios de trabajo, los cuales son básicamente conductores de varilla, conductor a varilla de tierra, podemos ver aquí, podemos conectar aquí el conductor a esta varilla, el conductor a la estructura metálica, el cual va sujeto ya directamente a la estructura de nuestra planta. Tenemos el conductor de placa a tierra, que serían estos tipos de conectores. Y también tenemos los conectores para hacer una unión entre el conductor y las barras de refuerzo, o conductor a conductor. Podemos verlo aquí directamente. Los cuales pueden ir aterrizados, pueden ir mecánicamente sujetados, pero son básicamente los diferentes tipos y bueno, esto nos ayuda a tener una amplia variedad de conexiones con muy pocos tipos de conectores. También contamos con las terminales de puesta a tierra, son las terminales de potencia, los cuales están diseñados y fabricados para alcanzar el emprendimiento eléctrico superior. Se ofrecen una línea completa de terminales, dispositivos de desconexión, empalmes, conexiones de cable, guarniciones metálicas de alta calidad con y sin aislamiento, como piezas sueltas, en carretes y en diversas configuraciones que se pueden conseguir en todo el mundo. Entonces, las terminaciones de Panduit son conectores de alimentación y puesta a tierra que incluye, que van dentro del sistema Pandlock, los cuales están aprobadas por UL y CSA. Además de que son las primeras que cumplen con los requisitos de nivel 3, como ya platicábamos de la NEBS, que son las pruebas realizadas por Tercordia. También están los productos de Panduit que incluyen conectores mecánicos y de compresión de cobre y aluminio para usar conectores hasta calibre 14 y hasta el calibre 1000, clase 1000. Bueno, entonces en conjunto, todas las soluciones que ofrece Panduit son integrales para cubrir las necesidades de los clientes y los requisitos de aplicaciones más exigentes, los cuales incluyen desde centros de datos, paneles de control, estaciones eléctricas. Entonces, nuestro sistema Structured Ground de Panduit nos ayuda a hacer esta conexión a tierra de alta calidad, que son visualmente verificables y exclusivos para mantener el rendimiento del sistema. Mejoramos la fiabilidad de la red y protegemos los equipos de la red y el personal al mismo tiempo. Además de que garantizamos el nivel más alto de fiabilidad. Con estos sistemas de puesta a tierra, cumplimos con todas las normas de la industria aplicables con respecto a la puesta a tierra y las uniones y lo que necesitamos para proteger correctamente la inversión de nuestra planta. Porque podemos ahí, sabemos que muchas veces los equipos dependen de una buena conexión a tierra para un adecuado funcionamiento. Y iniciando desde las conexiones de compresión, lo que es la exotérmica o contracompresión, es desde los cimientos de la planta, los cimientos de un edificio, donde podemos ver que lo podemos sujetar a una barra de tierra o nos podemos sujetar a las varillas del mismo concreto para tener un aterrizaje correcto. Y podemos ver cómo va enterrado directamente ya sobre el concreto. Entonces, actualmente ya sabemos los edificios inteligentes, los cuales tienen materiales de construcción innovadores, pero actualmente el proceso, la tecnología y las personas crean una ventaja estratégica y competitiva para ese tipo de procesos. Los edificios inteligentes creados con los sistemas innovadores que son intuitivos y adaptables y que nos permiten la eficiencia y la innovación, pero todo va cimentado desde una simple tierra, como podemos ver. Y podemos decir simple, pero realmente, como sabemos, es muy importante para el adecuado funcionamiento de nuestros sistemas. Aquí tenemos lo que se requiere para hacer lo que es una compresión exotérmica, o bueno, lo que sería un proceso exotérmico, de lo cual tenemos el molde, la pólvora, que es la que va a hacer la ignición y el que avienta la chispa y los moldes, ¿no? Como quedan las conexiones o el proceso exotérmico. Aquí vemos la explosión que se hace. Y bueno, no es más que una reacción exotérmica, es una reacción química que desprende de energía, ya sea luz o calor, como en este caso. Y esta se utiliza para hacer uniones de tierra que, la verdad, son poco fiables, son más laboriosas, son costosas y, bueno, siempre tiene un riesgo para la integridad física del instalador. Aquí podemos ver, y aquí les pregunto, si ustedes pueden adivinar cuáles son conexiones a tierra hechas con exotérmico, cuáles son buenos y cuáles son malos. Aquí, en este ejemplo, tenemos unos que son buenos y unos que son malos. Y, bueno, aquí les pido que le echen un vistazo y traten de adivinar cuáles son las conexiones buenas y las malas. Y como podemos ver, esos son las buenas y esos son las malas. Realmente bastante difícil de acertar, ¿no? Pero sí, esto es, estas fotografías son tomadas de la guía de inspección recomendada por el fabricante, ¿no? Entonces, adivinamos, aquí esos son las buenas y esos son las malas, ¿no? Si comparamos la derecha a la izquierda y las partes de abajo, realmente no hay forma de diferenciarlo más que con una experiencia de años, ¿no? Y, bueno, aquí vemos, pues, este dispositivo que habla por sí mismo, ¿no? Cuando hacemos un trabajo exotérmico, aceptan, pues, algunas conexiones de aquí. A las de arriba podemos ver que son aceptables y las de abajo son inaceptables. Y esto es una imagen que, como les comentaba, se tomó de la guía de inspección de Catwell, la cual determina si son aceptables, si son soldadoras aceptables o inaceptables. Y, bueno, es bastante confuso, ¿no? Y, bueno, la mayoría de los instaladores lo que hacen es golpear con un martillo la conexión y si se desprende está bueno y si no se desprende, pues, ya la hicimos, ¿no? Y realmente, pues, es el único proceso de inspección que se tiene con este tipo de tecnología que, pues, podemos decir que ya es obsoleta, ¿no? Entonces, los contratistas saben acerca de estos problemas, pero los ingenieros a menudo no lo hacemos y es forma de hacer saber que una conexión a tierra, pues, es el cimiento de nuestros sistemas integrales. Entonces, aquí podemos ver cómo lo que parecía bueno para un instalador se rompió al momento de jalar el cable para hacer otra conexión. Entonces, esta fue la unión que se utilizó para alargar ese conductor que era demasiado corto y, bueno, la mala soldadura habría quedado ahí si no se hubiera tenido que unir el conductor con otro cable, ¿no? Si no se hubiera jalado o hecho el movimiento brusco para que se desprende. Entonces, bueno, las conexiones de tierra, si lo hubiéramos metido o enterrado esto, pues, allá hubiera quedado así nuestra instalación, nuestra tierra y todos nuestros sistemas hubieran estado comprometidos por un defecto. Aquí podemos ver otro problema, los cuales se encontraron también después de excavar para hacer otra conexión a tierra y donde se dieron cuenta también de que no se adhirió la soldadura correctamente. Entonces, lo que pensábamos que era una tierra física de calidad, pues, realmente pusimos en riesgo el edificio y, pues, nunca el edificio estuvo conectado a tierra. Este problema se descubrió años más tarde, como les comentaba, cuando se realizaban adecuaciones para el edificio y tuvo que desenterrarse. Entonces, realmente no son muy confiables. Aquí podemos ver, porque normalmente un mensaje de marketing que comúnmente los defensores de las técnicas exotérmicas nos dan o lo que alegan es de que las conexiones de soldadura exotérmica tienen mayor capacidad de transporte para la corriente, más que los cables, incluso que están conectados. Y este experimento realizado, el cual no es un experimento, no es parte del UL, simplemente es un experimento que se hizo para callar bocas prácticamente, donde demostramos que en el caso de los conectores de compresión de alambre, el alambre se funde, pero el conector está prácticamente intacto. Y la razón de esto es que los conectores tienen mayor masa que el cable, por lo que actúa más como un disipador de calor y no llega a estar tan caliente como lo hace el alambre. Por lo tanto, el cable siempre se va a fundir y va a fallar antes que el conector debido al calentamiento por las corrientes. Entonces, en conclusión, los conectores de compresión son capaces de cargar mucho más corriente que los cables a los que están sujetos. Entonces, podemos aquí desmentir esa teoría de que el exotérmico funciona mejor. Y bueno, lo que es la compresión, la tecnología en compresión en el sitio nos brinda una seguridad y minimiza los tiempos en comparación con el proceso exotérmico. Y lo cual es, aquí vemos que lo inflamable, no inflamable, significa que los problemas de seguridad para el instalador son minimizados, evitamos las llamas o evitamos los problemas de que se puedan quemar los instaladores. Además de que no hay humos tóxicos, eliminamos el riesgo de trabajo con superficies calientes. No hay retrasos debido al clima, lluvia, viento, porque ahora sí que necesitamos eso, pues no podemos hacer una explosión exotérmica. No hay que esperar alrededor de una hora después de hacer una conexión para poder manipularlo, ya que están bastante calientes. Además de que no hay incendios durante temporadas secas. Nos ponemos ahí a nuestros instaladores. Entonces, básicamente, con nuestro sistema de compresión podemos aquí hacer una comparativa de cuánto es lo que requerimos, en donde requerimos únicamente tres dados para hacer cualquier tipo de conexión a tierra, es nuestro sistema Structural Ground, para el cual minimiza la inversión requerida en la herramienta. En comparación con un sistema exotérmico donde contenemos docenas de moldes, tenemos que estarlos cambiando cada determinado tiempo, y bueno, esas son las cantidad de moldes que necesitamos para hacer soldadura exotérmica. Entonces, si establecemos y lo hacemos por costos de inversiones de la herramienta, el costo total de instalación, típicamente de un 25 a un 40% menor comparado al de la soldadura exotérmica. Y bueno, podemos ver un video ahí en YouTube, escribiendo únicamente buscando Pounding, nos va a aparecer por ahí la opción, para que podamos ver dos videos exactamente para que veamos cómo se tarda hasta 4 o 5 minutos en una exotérmica con una persona ya entrenada, en comparación de menos de un minuto con nuestro sistema de compresión mecánico. El cual es básicamente con esta amplia línea de herramientas ergonómicas que tenemos, las cuales son herramientas de ciclo controlado, hidráulicas con baterías y herramientas de... bueno, estas herramientas son neumáticas, las cuales combinadas con las terminales de piezas de PANDUID, proporcionamos una conexión certificada por OL y CSA. Y bueno, las herramientas de terminación, somos líderes en la industria para usar con terminales mecánicas, y todo esto, bueno, sin sacrificar la fiabilidad y la calidad de nuestras conexiones. Aquí podemos ver cómo los equipos tienen hasta 14 toneladas de fuerza de compresión, los dados son intercambiables, y básicamente es todo lo que requerimos, el equipo, los dados y las terminales. Aquí podemos ver cómo hacemos un proceso mejorado de la conexión, con un doble crimpeo, donde vemos que el crimpeo tradicional alcanza, o sea, donde unimos los dos cables con un conector, alcanzamos la certificación UL y CSA. Pero haciendo un doble crimpeo, donde ya una vez que lo crimpeamos, volvemos a colocarlo en la orilla, y colocamos la pieza, pues de modo de que la ranura del conector esté dentro del tope, y realizamos otro crimpeo adicional, lo cual va a hacer que la ubicación de nuestro conector, pues tenga mayor compresión. Vamos aquí a ver cómo queda el proceso tradicional, y el proceso con doble crimpeo, donde vemos que es un crimpeo mejorado, y el cual excede, por mucho, pues alcanza los niveles de estándares de la IEEE, que es el estándar 837-2002. Entonces, bueno, un crimpeo debe ser apretado, pero para una conexión a tierra fiable, pero la nota es que un crimpeo sin espacios de aire no es deseable, ya que cuando se comprime hasta el punto de que todas las bolsas de aire se han ido, como podemos ver aquí, no debemos presionarlo más una tercera vez, por ejemplo, porque eso va a eliminar esas bolsas de aire que quedan ahí. Entonces, esto puede incrementar la resistencia eléctrica a través del crimpeo, por lo que entre menos espacio de aire haya en una sección transversal, como podemos ver aquí, es bueno, pero hasta cierto punto para lograr un estándar de la IEEE 837-2002, y los requisitos que tengamos en nuestro empleo, o sea, en nuestra instalación. Entonces, podemos ver aquí cómo se mejora esto. Y bueno, los estándares, lo normal, por ejemplo, los exotérmicos, pueden cumplir el estándar 837-1989, pero no cumplen con los estándares de la IEEE 837-2002, que son más rígidos. También tenemos dentro de nuestras soluciones de puesta a tierra, lo que son nuestros conectores mecánicos, que son de los más comunes, en esto somos líderes en el sector de abrazaderas de perno a tierra, el cual es uno de los artículos más populares de PANDUID a tierra, debido al ahorro de tiempo con su bisagra característica de este U-Bolt, el cual se instala en una tercera parte del tiempo que otras abrazaderas para este nuevo propósito. Y podemos ver aquí cómo, vamos a hacer una unión transversal, cruzar dos cables, y bueno, eso es una barra para un piso falso, para aterrizar centros de datos, los cuales pues tienen los requerimientos de puesta a tierra más exigentes que hay en el mercado, que son básicamente regidos por la TIA, la Telecommunications Industry Association. También tenemos los conductores o conectores split, bueno, son estos mismos que veíamos, de cruzando uso general para la creación de mallas de tierra, equipotencial de infraestructura, eso se utiliza normalmente en torres de telefonía móvil, alrededor de los equipos de alta potencia para minimizar los potenciales de paso, y en los centros de datos como lo platicábamos ahorita. También tenemos conductores de uno y de dos orificios, los cuales son una oferta relativamente única de Panduit, y son conectores bastante buenos para unir las superficies que ya tienen un espárrago externo, o la aplicación es donde la superficie de montaje es demasiado amplia para dar cabida a una división tradicional, y simplemente perforamos un agujero y conectamos a un perno, que es lo suficiente largo para llegar a la rosca, y es un conector fiable para aterrizar y hacer unión en esta tierra. También tenemos estos que son los L-Lane Locks, o conectores verticales, los cuales como podemos ver, sirven para hacer una instalación rápida de un conductor de opuesta a tierra continua. Entonces, estos los podemos utilizar para hacer uniones ya con nuestro cable de tierra. También tenemos los Pipelamps, estos son las abrazaderas para varillas, también donde el diseño reanudado que tiene, este sistema con estas estrías, permite que la abrazadera de tubo ser instalada sin eliminación de uno de los truños. Esto nos ahorra tiempo de instalación, y Pandu recomienda que los sistemas, cuando estén enterrados directamente, pues dejemos por ahí una etiqueta para identificarlo, para poder darle a los inspectores la facilidad de que los puedan revisar. Entonces tenemos estos conectores que tienen los tornillos en las partes directas de entierro, los cuales son de bronce de fósforo y tornillos para conectores regulares de puesta a tierra, los cuales son de acero galvanizado. Todas las partes de esta familia se instalan con un desarmador plano, sin ningún tipo de herramienta adicional, ni instalaciones especiales. Entonces, todas estas conexiones tienen aprobación UL y certificación CSA. Las abrazaderas de tubos Panduit también tienen varias configuraciones para los diferentes tipos de conductores y blindajes, como pueden ver aquí. Las opciones están disponibles para la unión de tubos rígidos, también conocidos como conductores metálicos rígidos, los tubos metálicos eléctricos y los cables blindados. Todas estas opciones están con aprobación UL y para conexión a tierra y unión de conductor de protección, los cuales, pues como pueden ver, son los diferentes tipos de tubos a los que se pueden sujetar. Las abrazaderas de Panduit son la opción más popular para los conductores de conexiones a las tuberías de agua. Las abrazaderas de tierra de bronce pueden ser utilizadas como base cuando se combinan con bronce de tierra, concentrados para proporcionar la funcionalidad adicional, tal como la unión de las conductores de tuberías. Aquí como podemos ver, también tienen, bueno, para poder sujetar el cable y hacemos, y estamos aterrizando directamente en el tubo. También tenemos estos hubs o uniones, los cuales permiten una fácil instalación, ya que como podemos ver, únicamente hay que atornillar directamente hacia el tubo y agregar, anexar el conduit al que se va a hacer la unión. Entonces, este, este es el otro tipo de uniones que tenemos. Y los conductores, bueno, al igual que la tierra abrazada de bronce, pero esta familia de piezas viene con el recorrimiento de fósforo, lo cual ofrece una confianza a largo plazo y el cual también se utiliza para el entierro directo en concreto o sobre tierra. Estas son abrazadas de tierra de zinc, las cuales se utilizan con conductores de aluminio y pueden estar unidos al tubo de acero o de aluminio. También están certificados por UL y nos hitemos, bueno, diferentes tipos de tamaño para hacer las uniones. Estos son los clamps, los cuales tienen una función giratoria le permite al conductor blindado unir las tuberías en cualquier ángulo. Aquí podemos ver cómo este puede girar y podemos hacer que nuestro conduit no quede tan rígido. Muchas veces por la misma rígida desde los mismos conductores quedan muy apretados o muy, vamos, justos. Entonces, con este tipo de herramientas que son giratorias podemos ofrecer ese tipo de ángulo para evitar rompimientos. Y, bueno, aquí podemos observar cómo se utiliza la arandela como veíamos aquí en este tornillo con la rondana para ayudar a capturar el cable de tierra. Los tornillos del conducto rígido en el centro se deslican del cubo con el cual se mantiene su lugar para montarlo. También vamos a ver lo que son las abrazaderas de varilla de tierra los cuales son muy populares para la unión de varilla tierra o son básicamente los que más se utilizan. Y Panduit ofrece una variedad de diferentes tamaños de abrazaderas de varilla tierra. Además, todas las abrazaderas de varilla tierra de Panduit se suministran con el hardware, con la tornillería, ya con un bronce fosfatado, lo cual es, como veíamos, nos ofrecen mayor tiempo de vida y da una excelente capacidad de resistencia a la corrosión, lo cual es ideal para enterrarlos directamente en hormigón, en tierra o en concreto. Igual, también tienen, están listados para UL, CSA, y, pues vamos, esos son los más recomendables para enterrarlos directamente. También tenemos conectores, superficies planas, los cuales se utilizan para anexar un cobre a una superficie plana y, bueno, básicamente tenemos para diferentes rangos de conductores de diferentes tamaños y minimizamos con esto el inventorio o los requerimientos porque podemos con uno de estos hacer la unión de diferentes calibres. Incorporamos el spacer para separar el conductor del montaje. También tenemos los bonding straps, las cintas metálicas las cuales se utilizan para aterrizar principalmente puertas de gabinetes, motores, bastidores de máquinas y especialmente en la construcción de los paneles de control y en las estructuras de la máquina. Son diseños de punta plana los cuales ayudan a reducir los efectos de interferencia electromagnética. Tenemos disponibles con aislamiento verde y amarillo el cual es con reconocimiento internacional para la aplicación de puesta a tierra. También tenemos hechos de cobre de alta conductividad y estañados para inhibir la corrosión. También tenemos la terminación mecánica que nos ayuda a una fiabilidad con uno y con dos orificios. Podemos aquí revisar y esos son bastante comunes son de hecho los más recomendables para evitar el bucle a tierra utilizando un conductor sólido. Este tipo de straps nos ayudan a eliminar ese problema. También te contamos con nuestros sistemas de barra universales los cuales contamos con diferentes tamaños como podemos ver aquí. Se montan directamente en la superficie del panel así se entornillería. Estos son los que se ponen directamente del panel o también tenemos los stand-ups o separadores metálicos también los cuales hacen una misma continuidad pero también tenemos los montajes aislados esto es para colocar nuestra tierra en un sistema diferente al que se está colocando. Pero bueno están hechos de cobre y extrañados electrolíticamente también cumplen con certificados UL 467 y CSA 22.2 hasta conductores calibre 2 y cumple también con los requerimientos de UL 508 por lo que se incluyen rajes de instalación directamente al panel incluye la etiqueta de puesta tierra para identificación de terminal disponible en tres tamaños como lo que queríamos para satisfacer las diferentes necesidades de aplicación y es un diseño exclusivo el cual proporciona una mayor superficie en el área de contacto y aquí es donde podemos ver los puertos que todos ahora sí para los diferentes métodos de terminación posible tenemos para cable pelado desde calibre 14 a calibre 4 las virolas o los ferrules de calibre 14 a calibre 6 terminales tipo anillo con agujero de un cuarto de pulgada para el perno y una anchura máxima de .55 de pulgadas entonces aquí podemos ver que podemos utilizar diferentes tipos de terminación y los conectores de compresión también por ejemplo con un cuarto de orificio en el agujero y también igual .55 es el último requerimiento que tenemos la mayoría de los conectores hasta calibre 4 y hasta calibre 1 con el tipo de lengua delgada también podemos poner pero podemos ver que es compatible con más de 140 conectores de panel por lo que tenemos una solución completa que les podemos ofrecer para hacer sus sistemas de tierra confiables también vamos a ver lo que son rápidamente los accesorios a tierra los cuáles son los selladores y esos selladores nos permiten sellar nuestros terminales de aire y evitar la humedad para evitar esta formación de óxidos superficiales las formulaciones disponibles para para conexión de aluminio a hilo de rosca conexión de cable a aluminio en los conectores de compresión cobre con cobre y cobre con acero entonces estos son aptos para hacer las conexiones a tierra y evitar precisamente esa oxidación que pueda permitir que con el año se deterioren nuestros terminales y bueno dentro del panel de control las técnicas para mitigar el ruido y eliminar y reducir el espacio como podemos ver aquí pues bueno básicamente tenemos nuestros patch panel tenemos nuestros nuestro switch y tenemos aquí los drivers para el motor entonces podemos ver que básicamente requerimos hacer la unión a tierra en todas las esquinas y aquí es donde vemos los productos desde los tornillos que se requieren para hacer el aterrizaje las rondanas los straps vamos a ver aquí donde están colocados cada uno de los straps y bueno nuestro sistema tierra nuestros cables y sistemas de tierra para para la confiabilidad dentro del panel de control por lo tanto bueno Panduit les puede ofrecer todo este tipo de productos desde el puerto de conexión hasta la tierra hasta donde está la sociedad sistemas de puesta a tierra son parte de la solución completa que tenemos de tierra y unión para todos los sistemas y necesidades específicas aquí podemos ver desde un centro de datos que el cual tiene los requerimientos más altos en puesta a tierra los cuartos de comunicaciones y la entrada a la empresa donde tenemos el centro de carga y pues bueno básicamente es todo les agradezco mucho mucho el tiempo la atención ¡Suscríbete al canal!